Hola, hola, estamos acá en Guay, Centro Comercial Rizzo, mira, con gusto personal, para la gente que ha vivido acá por Lima, ah, mira, qué lindo, ah, están, chicas, ah, hermosas, hola, gracias, hoy Superman, muy bien, ah, mira, cuántas personas, con las chicas, 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 con las chicas. Sí, Rizzo, Centro Comercial Rizzo, ah, corrección, Arenales, ah, para los que han vivido por acá, mira, están los autógrafos, las chicas, ahí está la mujer maravilla, ah, wow, Centro Comercial Arenales, a ver, qué están haciendo por acá, qué rico, uy, la dona, ah, hay comida sana, qué rico, diferente, ¿no? Pero bueno, cada uno me tiene su estilo, vamos a pedir una de cuello, una de cuello, así lo cortan, mira, acá está solo caminando, solo, 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 hola, 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 ahí llegan los artistas, ¿de dónde vienen? Ajá, dice que el peco, dice helado frío, mira, helado más frío que el corazón de tu ex, voy a preparar el peco, voy a preparar el helado de fresa original, la piranha, ahí está, ah, qué rico, fresa pura, fresa pura, ¿quién se lo comerá? ah, a ver, ¿quién se lo va a comer? Solcito, uy, ahora con sus orinos, wow, qué rico, acá estamos con Orozco, cuando como no conozco, mira, mira, compré este trozo de sandía, 5 soles, vamos a hacer juguito con esto, en metro, acá estamos en metro, en la cola, música, alegría, bueno, espero que te guste este video, recién desde que he llegado, voy a comer el pollito a la grasa, delicious, wow, suscríbete, comparte, suscríbete, por favor, un beso, un abrazo, tu amiga Cristina, oh, ¡Gracias!